Hola, mi nombre es Camila Gaona, soy estudiante de la carrera de actuación. Me cuenta que esta universidad tenía muy buena infraestructura y muy buen equipamiento para la carrera. Eso fue un plus que tenía esta universidad, que en verdad te daba un espacio para poder trabajar realmente de la forma correcta. Porque tiene una docencia muy buena, los profesores y profesoras realmente se preocupan porque tú logres aprender. Creo que es superarse cada día a uno mismo, tratar de ser mejor, literalmente, cada día en cuanto a todos los ámbitos que uno tiene en la vida, no solamente académicamente, sino también como persona. ¡Gracias!